Si está corriendo el video. Ok, en ese momento ingresan las personas del conflicto, como se puede apreciar, está la persona del saco naranja. Sus acompañantes. Y cuando esté en el minuto veintiséis con cuarenta y ocho segundos es cuando ingresa la víctima. Voy a adelantarlo un poquito. En este momento ingresa el señor Julián, Karen y la víctima. Ya en el minuto veintiocho es cuando suscita el inconveniente. En el segundo cincuenta es donde surge el inconveniente cuando la víctima pisa sin culpa al señor de saco naranja. Ahí sucede el inconveniente. Lo cual, al mostrarle este video, su señoría, pues concuerda con la versión que da el señor Julián y la señora Karen. Pues de la misma manera que no fue otra persona diferente, sino que tenía las prendas del caminuso con la gorra de KTM, con las iniciales KTM. El cual se sube en el minuto treinta con veintidós segundos. Ahí es el ingreso del señor Gustavo Adolfo Agamizlar. Comente la agresión de la femenina que acompañaba al señor de saco naranja hacia la señora Karen. Vean cómo intimidad a las demás personas con arma blanca, el sujeto que está ahí con la gorra negra. Y ese es el momento de la agresión. Y el momento de vida de Gustavo Adolfo Agamiz. Teleclic Colombia Teleclic Colombia El país en tus manos Teleclic Colombia Teleclic Colombia Teleclic Colombia Gracias. 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 Gracias.